Ella conoce a sus ganadores. Al igual que sucediera la semana pasada en Pozo Izquierdo, Philip Koster y Daida Ruano Moreno se han proclamado campeones del evento y se afianzan en el primer puesto del ranking. En chicos, el raider local, Dani Bruch, acabó segundo, mientras que en la modalidad femenina el podio lo completaron las canarias Ibaia Ruano y Naira Alonso. Los deportistas canarios han logrado los primeros puestos en el campeonato mundial de windsurf que se ha celebrado estos días en el Médano, en el municipio tinerfeño de Granadilla. En la modalidad de olas, considerada la reina por la espectacularidad de los saltos y maniobras, ha brillado Philip Koster, que ha despuntado con tan solo 17 años y ya es toda una promesa internacional. Mi sueño es ser campeón del mundo algún día y ya un poquito más cerca de ese sueño. Ya tengo muchos puntos y voy a intentarlo mejor. En la categoría femenina, las hermanas Ruano han vuelto a conseguir los mejores puestos. Me siento como en casa, es un sitio maravilloso para poder realizar la Copa del Mundo, se ha visto, en prácticamente tres días hemos terminado y bueno, la verdad es que contenta por ahora con los resultados. Después de 15 años sin que se celebrara este evento en la isla, todas las expectativas de éxito se han cumplido y 64 surfistas del planeta han vuelto a cabalgar sobre las aguas canarias. En el segundo día de la competición del Campeonato de España de Kiteboarding, que se celebra en las playas de Famara en la isla de Lanzarote, ha culminado con la eliminatoria de frío.